Bajo presión de protestas, la empresa de Cruceros Carnival cambió su postura de no permitir que cubanamericanos compren boletos para viajar a Cuba. Carnival citó una ley en Cuba que no permite a los nacidos en la isla salir ni arribar al país por mar. Pero ahora, como nos cuenta Galo Arellano, Carnival asumió una postura muy diferente que ha puesto al gobierno de Cuba literalmente contra la pared. O van todos a Cuba o no va nadie. Esta es la nueva posición que ha tomado la empresa de Cruceros Carnival. En torno a la controversia que rodea la primera expedición de uno de sus barcos desde el puerto de Miami hasta la isla. Carnival tiene que operar en una manera que no va a discriminar contra nadie, que tenga el país de origen donde nacieron. Eso es completamente en violación de nuestra ordenanza de derechos humanos. Si Cuba no permite que los cubanos estadounidenses ingresen a su territorio vía marítima en uno de estos cruceros vacacionales, la embarcación simplemente no zarpará de la capital del sol. Y si Cuba acepta esta propuesta de los ejecutivos de Carnival, sería la primera vez que el gobierno de los Castro cede para que esta comunidad, que por más de cinco décadas fue considerada hostil para sus intereses, pueda pisar suelo cubano arribando desde el mar. Un mar que a muchos los vio partir al exilio. Estoy muy contento de las acciones que hayan hecho hoy. Si no obtienen un tipo de cambio en lo que es las regulaciones cubanas, entonces van a cancelar el crucero. La compañía se mantiene optimista de que Cuba va a permitir que las embarcaciones operen de la misma forma como lo hacen las cero líneas en Cuba, reza un comunicado de Carnival. Al parecer, las protestas y las amenazas de una demanda legal por discriminar a los turistas cubano-americanos hicieron cambiar de parecer a la compañía de cruceros. Todos los cubanos deben ir a Cuba. No importa si son residencia de aquí o no. Si no van todos, no va nadie. Es la copina. Estoy de acuerdo con ellos realmente porque siento que es discriminatorio lo que están haciendo con nosotros. Nosotros tenemos el mismo derecho que todos los demás. La inauguración de estos cruceros será el próximo primero de mayo. Ahora que Carnival ha puesto las cosas en claro, solo basta ver cuál será la reacción que el gobierno cubano tome respecto a este asunto. Desde Miami, Florida, Galo Arellano, Univisión.